¿Cómo se convocan a algunos funcionarios que representan algunas instituciones para formar un comité de veeduría para el cierre de convenios y redistribución de estos bienes que están a cargo del Ministerio de Agricultura? Este proceso tiene una connotación de cerca de 3 millones y medio de dólares en subvenciones que se han entregado al sector agroproductivo desde el año 2012. En este comité hemos solicitado que sea partícipe el señor prefecto como entidad, como la principal autoridad dentro del fomento productivo dentro de la provincia, lo mismo al representante de la Conagopare, al presidente del Centro Agrícola, a los representantes de organizaciones no gubernamentales que cumplen una función muy importante dentro de nuestra provincia, como son Heifer, Maquita Mukunchi, Impulsa, Plan Internacional, a la directora del Colegio Simón Rodríguez y al representante de la Mesa Técnica de Leche, del rubro leche, que ha sido motivada por el Ministerio de Agricultura. Este proceso tiene como fundamento la transparencia y un objeto claramente de productividad en la que nosotros nos encontramos respaldados y obligados legalmente a tomar acciones. Probablemente en la coyuntura que vivimos todas las acciones, todos los sucesos que se dan pueden ser tomados como políticos. Y nosotros queremos deslindar cualquier responsabilidad política y alejarnos de este tipo de actos. Y es por eso que hemos llamado a este comité para que respalde que las acciones que nosotros estamos haciendo estén enmarcadas en estos objetivos productivos y también de culminación debidamente legal. Existen convenios que se encuentran activos, pero que su fecha de culminación ya está expirada. Y nosotros tenemos la obligación de regularizar. En promedio estos convenios tienen un tiempo de expiración de más o menos tres años. Se han entregado maquinarias sin convenios, lo cual hay que regularizar. Estos convenios también se han visto muy afectados por la calidad de la maquinaria y también los modelos de gestión que no han sido factibles para que haya un empoderamiento de parte de las organizaciones. Y por último, son 11 centros de acopio de leche con un costo promedio de 20 mil dólares de la subvención. Queremos dejar constancia de que esta es una obligación del Ministerio de Agricultura y no es un momento coyuntural ni político. Es nuestra obligación dar por finiquito aquellos convenios que estén expirados y buscar la optimización y mejor redistribución de cada uno de estos bienes. Agradecemos y esperamos el involucramiento del colectivo ciudadano para que sean veedores de que estos procesos están haciéndose de la manera más transparente y técnica. Gracias por ver el video.